Pletanías, piropos de amor y ternura María es causa de nuestra alegría Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo Aleluya, dichoso el hombre que teme a Yahvé, que en sus mandamientos mucho se complace Dichosos los que van por camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé Dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón Y los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos Ella lo sabe, se lo recordó a Juan Diego El que se junta con María es un ser alegre por contagio, porque ella contagia la alegría a los hijos de Dios Susi, a Dios, abrió la puerta que estaba cerrada, nos abrió la puerta a la felicidad eterna Nos dará un abrazo y nos presentará a Jesús y al Padre ¿Qué ilusión me da pensar en ese momento? Las legítimas alegrías humanas tienen color y sabor mariano Pienso en la sonrisa de María Lo más entrañable de su rostro Una sonrisa de María vale más que todos los cariños humanos del mundo, por hermosos que sean La alegría normal es aquella que es frívola, falsa, breve o basada en bienes materiales La alegría cristiana es, por otro lado, la tranquilidad de conciencia, la amistad con Dios Paciencia en las adversidades, esperanza en los bienes eternos y el cumplir con la voluntad de Dios El cumplir con la voluntad de Dios es fuente de alegría Porque te hace estar bien con Dios y con el prójimo Y te da una paz interior en el alma Que no se consigue si se hiciera por pura moral o ética María supo cumplir con la voluntad de Dios Por eso ella es muy grande Porque vivía en amistad con Él Por otra parte, su misión, el ser madre de Dios Fue para ella de gran alegría No por nada el ángel la saluda diciendo, alégrate Esa misma alegría debemos tener nosotros Porque el que ella aceptara la voluntad de Dios Nos trajo la salvación Y debe ser entonces causa de nuestra alegría En el siguiente video veremos María es vaso espiritual ¡Viva la saluda! ¡Viva la saluda! ¡Viva la saluda! Gracias por ver el video.